Le vamos a complacer a la raza, recuerde que Río Huasteca es un grupo versátil, temas que traemos hechos en casa Muchísimas gracias, y nos vamos a hacer temas super románticos para todos los enamorados, si señor Te amo que no puedo estar ni un día más sin ti, siento que mi alma se derrumba cuando tú no estás Te amo porque me enseñaste lo que es el amor, cuando tú me besas siento aquí en el pecho algo especial Tú eres como un sueño, un sueño tan bonito que se hizo realidad Porque le has dado a mi vida, ese amor que no esperaba, te amo con el corazón Te amo tanto, tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Te amo tanto, tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Tú eres como un sueño, un sueño tan bonito que se hizo realidad Te amo tanto, tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado, tú eres todo para mí Te amo tanto, tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado, tú eres todo para mí Te amo tanto, tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado, tú eres todo para mí Te amo tanto, yo le doy gracias a Dios, porque tú estás a mi lado, 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 tú estás a mi Qué tema, qué tema por ahí A ver, por aquí Dice, tenemos saluditos Que vinieron desde Atlaje La familia Castro Claro que sí, se dejaron venir hasta acá Ahí para mi padrino Que anda por ahí bailando, qué bárbaro Ahí para mi madrina que anda bailando Baila y baile, claro que sí Vamos por ahí, a ver, nos están pidiendo La familia del ángel Allá en la Ciudad de México, oye Algo de Francisco Alvarado Como ves Claro que sí, nos le echamos En la voz A mi amigazo